A Robert Herrera, está Montiel que va bien de arriba para buscar el golpe de cabeza. Se suma a Napoli, a larga para buscar el cabezazo. Y córner por el sector derecho, 23 minutos del primer tiempo. Transmite tuya y mía, vendrá el centro servido mientras Burgos va con las advertencias. De rigor a larga, Borbas y Arezzo por supuesto. Candidatazos para encontrar el golpe de cabeza. Atención con esto, momento que puede ser oportuno para River. Vino el centro, bueno, cabezazo. Gol, Salaberry, gol. De River, de River, de Horacio. Salaberry se tiró en palomita, apareció cortilado para ir a buscar ese golpe de cabeza solo. Sobre el punto del penal y en palomita, como les digo, metió el frentazo abajo. Sobre el palo de la mano izquierda de Formento, era propicio. El momento de River en el partido para que el darcedero, que bomba River. Que cabezazo, Salaberry, se ponga en ventaja. Tenía que ser por el cabezazo. Tenía que ser el equipo de Chavo. 24 primer tiempo, River 1. Progreso 0, Salaberry. Y apareció el capitán, tras un muy buen centro por punta derecha. Estaba solo, hizo un rulo hacia afuera y quedó prácticamente de cara con el arquero. Y como bien dijo Julio, una especie de palomita de pique al suelo. Inatajable para Formento, se le puso sobre el vertical izquierdo. Pega primero la dárcena que está ganando 1 a 0 ante Progreso. ¡Qué olazo de Cololo! Y esto mueve momentos en los que el árbitro, José Burgos, viene hasta el banco de suplentes de River. Para una advertencia, el cuerpo técnico del Chavo Díaz repone el equipo darcenero. Balona el sector izquierdo. Vino a Napoli. Cruza la mitad de la cancha, el número 14. Levanta la cabeza, no tiene base posible, juega cortito. Vino a Boné. Faul, otra vez sobre Boné y se quedó el árbitro. Recuperaba Arias. Arias que pone para Fabricio, viene al sector derecho. Para Ramis, en cara de frente a Ramis. Por el medio ya pide la pelota. Allá Ayas, pero cambiaron de frente a Barbosa. Barbosa al medio, vino para Fabricio. Pide Andrada. Atención, con esto la tiene Fabricio. Quiere meter un caño, pero no puede pasar de Montiel. La tira Montiel. Levanta la pelota por el sector izquierdo. No jugó muy bajo, muy bien. Aquí viene Arezzo, en cara en el pie a pie. Pasa Boné, Arezzo le pega. Arezzo a Borbas, tiene el gol. ¡Viene! ¡Gol! 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 De River, de River. Tomá y hacelo, Thiago. Thiago el segundo, dijo Borbas. Tras la gran asistencia de Arezzo. Tiki, tiki de River. 35 del primer tiempo, 2 a 0. Para el equipo de Arcelero con mucha efectividad. En la ofensiva se juntaron los dos nenes de arriba. Lo hizo Borbas. Se la dio Arezzo, que a los 35 del primer tiempo adereza el partido. River 2, progreso 0. Y se juntaron los que saben en el conjunto de Arcelero. Tras recuperar muy rápido la pelota a Montiel, ante el intento del caño de Fabricio Fernández, salió rapidísimo el equipo del Chavo Díaz. Trasladó unos cuantos metros en Matías Arezzo el pase al medio. Le dijo Tomá y hacelo bien Borbas. Lo esperó al golero. Formento definió sobre el palo izquierdo. Pega primero. Pega por dos ahora River, que le está ganando 2 a 0 al gaucho del Pantanoso. Colazo, descololó. Atención que tiene el gol Bonifazi. Está gol. Qué error en el fondo de Progreso. Gol. Gol de River, de River, de River. Encontró suelto el regalo el de Arcelero. Lo hizo Bonifazi. Se equivocó el equipo de Progreso, que quedó realmente mareado. Grogui luego del gol. Un pase atrás para Gazzardo. Atento, muy bien Borbas. Fue a pelear la pelota y entró como nueve Bonifazi. Haciendo la diagonal y definió a placer. Sobre Formento, 38 y medio. Se sacude. Y ya casi golea River. Bonifazi pasó por caja. Bonifazi marca River 3, Progreso 0. Todo el mérito de Borbas. De guapo fue a pelear esa pelota. Le puso el cuerpo. Le ganó a Gazzardo. Después era tocarla al medio con el arco a su merced. Quedó prácticamente de macho. Bonifazi con Formento. El zurdo la puso abajo inatajable. Ahora sí, pega por 3 River. Que para mí liquida las acciones. Y le está ganando 3 a 0 a Progreso. Golazo de Cololo. Ataca River. El balón que vino al área. La están sacando. Marca Borbas. Le quedó para el Chori. Tiró de afuera. Gol. 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 Derriba, 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 del Chori. Castro. La categoría. La repentización de Gonzalo que vio ese balón. Que le quedó servido. Allí en la puerta del área tiró rasante. Abajo. Sobre el palo de la mano izquierda de Formento. Para marcar a los 26 minutos del segundo tiempo. El Chori. Gonzalo Castro. El cuarto. Derriba. River 4. Progreso 0. Remate en una baldosa del Chori Castro. Le quedó la pelota prácticamente en la media luna. Ni siquiera miró el arco. Que lo tiene siempre entre ceja y cejas. El ex hombre de Nacional. Remate abajo. Quizás sin mucha potencia. Pero muy bien direccionado. Prácticamente inatajable. Para Formento que se estiró cuán largo es sobre el vertical izquierdo. Ahora sí. El cuarto para el conjunto locatario. El Chori Castro cierra la persiana del partido. 4 a 0. Golía el conjunto garcenero. Golazo de Cololo.